Estamos todos listos para el Pelican Stakes, 1,200 metros. Gran favorito Baby Yoda se fueron los del Pelican Stakes, muy pareja la salida, aunque Baby Yoda queda en el último lugar, pero muy cerca de ellos. Por fuera Cajun Casanova, por dentro King Guillermo con la gríncola amarilla. El rusio por dentro es R. Mercedes Boy, que también tercio en la lucha. Y ya Baby Yoda se recupera y se pone en 13 en la misma línea peleando al frente. En el cuarto se acomoda el 5 Pudding, por dentro avanza el 4 Bank on Shade. Luego está Cajun Casanova y en el último lugar quedó Boca Boy, está a unos 6 cuerpos de la delantera en 22-2. Los primeros 400 metros sigue la lucha franca al frente entre R. Mercedes Boy, que ahora desplaza, domina por 3 cuartos de cuerpo. Baby Yoda se acerca por fuera en el segundo, por dentro se está adelantando en estos momentos Bank on Shade. Luego trata de adelantar también por fuera Pudding. Desde el fondo Cajun Casanova comienza su remate cuando pasaron los 400 metros finales y entran en la recta final de Daily Race. Informa en español por dentro, se coló Bank on Shade y viene a pelear con Baby Yoda. También atropella el número 5 Pudding cuando faltan ahora 200 metros. Baby Yoda por fuera, por dentro, continúa insistiendo Bank on Shade. Los hermanos Ortiz deciden el Pelican, Bank on Shade dominó en la meta. Bank on Shade, segundo el 3 Baby Yoda, tercero el 5 Pudding, cuarto arribó el número 6. Cajun Casanova en 1-9-13 para la distancia de 1.200 metros. Qué clase de pase de baranda ha cogido. Él tres veces eclipse. Irán Ortiz logrando la victoria en el Pelican Stakes.